Y ahora yo te digo, si no conoces Amec, entonces todavía no descubriste la mejor manera de cuidar tu salud y mantenerte activo. El programa de Amec es ideal porque podés tomar clases físicas con profesionales encantadores, especializados en brindar el mejor servicio con rutinas que se adaptan a tus necesidades, una manera genial de hacer ejercicios mientras conoces otras personas y te divertís. Lo mejor es que la primera clase es gratis para que vos mismo puedas probar sus beneficios. Por tiempo limitado, 25% de descuento. Anda a hacer gimnasia, no te vas a arrepentir. Comunicate al 2480-1212 o al 094-120-000 para conocer más o solicita un asesor por mensaje de texto o WhatsApp. Para enterarte de todas sus novedades, entra en amec.com.uy o a su página de Facebook, Amec Uruguay, y sumate a la comunidad online. No te dejes estar, Amec te hace bien. Correcto. Bueno, cáncer, para nosotros esta...